Y de nueva cuenta, la inacción de la Secretaría de Educación de Chiapas generó ingobernabilidad. Normalistas de la Escuela Normal Rural Manuel Larrainsar, con sede en San Cristóbal de Las Casas, se enfrentaron con elementos policíacos cuando se manifestaron en Tuxtla Gutiérrez, pues acusan que están siendo víctimas de discriminación de parte de la directora Odelia Hernández Torres. Las y los estudiantes ya se lo hicieron saber a la Secretaría de Educación, Rosa Aide Domínguez, e incluso a la Secretaría General de Gobierno que dirige Cecilia Flores, pero no ha habido respuesta. Nosotros venimos arrastrando problemáticas desde enero, haciendo de conocimiento de la Secretaría de Educación, Secretaría de Gobierno, sin embargo, siempre hubo caso omiso. Salimos a exigir que fuéramos respetados, que no por ser de pueblos originarios, de comunidades indígenas y por ser hablantes indígenas nos iban a discriminar. Hoy fue una clara muestra de que sí somos reprimidos por ser de comunidad. Las y los normalistas justificaron que si decidieron manifestarse con la toma de vehículos de empresas privadas, es porque han sido constantes las peticiones de la destitución de la directora y todavía no han sido atendidos. Incluso la Secretaría de Educación menciona nombres de compañeros y esos compañeros temen por su integridad, porque no es posible que ya no te puedas manifestar, no es posible que no se respeten artículos como el tercero, el sexto, el octavo y el noveno, libertad de expresión, libertad de manifestación, educación laica y gratuita y respeto, derecho a la petición. Dijeron que algunos de sus compañeros resultaron heridos, pero que continuarán realizando manifestaciones hasta que les cumplan con la petición de sacar a la directora, a quien acusan de discriminación. Por el enfrentamiento en el centro de Tuxtla Gutiérrez, decenas de comercios cerraron sus puertas y personas que circulaban se resguardaron. Con imágenes de Christopher Canter, Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Gracias. 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 Gracias.